Al poco tiempo de marcharse al frente, su mujer le comunicó que por fin sería padre. Una mezcla de alegría e incertidumbre lo acompañó durante meses. Nació varón, le anunció en una carta. Es sano y se parece a vos. Lo que a él le pareció más dudoso. Al volver, cuatro años después, reconoció inmediatamente en el pequeño sus mismos gestos, que no podían ser producto de la imitación. Las manos delgadas e idénticos ojos grises. Y el pelo ensortijado de su criada preferida, quien, según le dijeron, había desaparecido misteriosamente después que él partió, cuando un incipiente embarazo comenzaba a voltar su vientre. Secreto de guerra, de Mónica Brasca, escritora argentina.